De los 29 barcos que han salido de Sablesdolón, tan solo quedan 7 posibles vencedores después del paso de la Puerta de Santa Elena. Y estos son los posibles candidatos dentro de nuestro punto de vista. Primero, el Hugo Boss. A 86 millas el Banco Popular. A 89 millas Edmund Rothschild. A 154 millas el PRB. A 182 millas el Safran. El SMA a 222 millas. Y por último el séptimo a 313 millas el Metco. El Vibrak a más de 800 está muy lejos del Hugo Boss. Y el Leucem Sporeer a 730 millas. Han quedado muy descolgados y solo una catástrofe brutal podrían volver a meterse en la lucha por el título. Pero el Hugo Boss sigue con problemas. El líder de la Vendeglobe, Alex Thompson, ha estado a punto de establecer un nuevo récord de la mayor distancia recorrida en solitario en 24 horas. Pero la colisión sufrida ayer en el Atlántico Sur le ha pasado factura. En realidad la distancia navegada por Thompson es mayor que la recorrida por el vencedor de la pasada Vendeglobe, el francés François Gavard. Que ostenta el actual récord de 534 millas náuticas en 24 horas. Sin embargo las reglas oficiales del récord establecen que éste debe ser superado por al menos una milla de distancia para ser reconocido. Thompson se ha quedado a tan solo 259 metros de conseguirlo. Thompson está visto obligado a levantar el pie del acelerador y su ventaja de 125 millas se ha reducido en 90 millas. Banca Popular, segundo y Edmond, tercero, han intentado sin éxito cazar a Thompson. Pero ahora han comenzado a acercarse al mal herido Alex. Por su parte, Alex Thompson decía que esperaba poder seguir al frente de la flota hasta Cabo de Buena Esperanza en la punta sur de África. Cuando podrá virar y empezar a usar el otro foil, pero hasta entonces tendrá que vivir con esa merma. Todavía hay un resto de foil ahí que sobresale y me frena. Pero no puedo hacer nada al respeto, decía el británico. En algún momento voy a tener que cortarlo. Y cuando se le preguntó cuál es el plan para evitar el ataque de Jose y Le Clecq, Thompson simplemente ha respondido, rezar para que el resto de la regata sea amurado a borde. En español, Didac Costa medita su estrategia para cruzar los doldrums. Didac Costa suena animado desde One Planet One Ocean, diez días después de retomar la navegación en las sables Dolón. El patrón español confiesa estar por fin en una fase de tranquilidad y que todo va razonablemente bien. Hasta ahora, el barco mantiene todo su potencial.